¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solo bien. Dilatación... Táctica... Tiempo. De ver las complicaciones derivadas de la reanimación tras un largo periodo de hibernación, tu cerebro procesa el tiempo de forma diferente. Pulsa el botón de dilatación táctica en... No sé qué es... DTT, pero... DTT. Ah, vale. Siglas de dilatación táctica del tiempo. Para ralentizar el mundo, así tendrás tiempo para pensar y para ejecutar reacciones. En este modo dispones de una cantidad de tiempo limitada. Si no te mueves, el medidor DTT se agotará muy lentamente, pero si te desplazas y atacas, disminuirá a mayor velocidad. El medidor DTT se va rellenando lentamente. Lentamente. Ok. Ok. Esto supongo que funcionará como siempre. Un sable. Uh, buena velocidad. Comida, comida. Comida, comida. Canzúa. Pero es eso. Entonces he decidido meterme por aquí porque he dicho... Las razones por las que criticaba yo a Twitch... Ay, criticaba yo a Kik, perdón. Eh, se están haciendo también en Twitch. Entonces, ¿qué coño estoy hablando, tío? Están poniendo a la peña que... Están poniendo a la peña que... A la peña que me veía... 80.000... Eh... Anuncios... Y... Y el anuncio... Hice el cálculo el otro día y estaba a 0,0002. Pues... Para eso... Anda la mierda. Y quitarlo... Si... Que la peña se gaste... Una pasta... Para que... Recibas... Una mierda... Eh... Tampoco era plan... Ahí... Ahí... No... Vale... No hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. Whoa. Hey. Where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend.